Y vamos a iniciar con esto que dice el chango marihuana Desde la cumbia del chango marihuana En el peludo y negro a su color Manda ambientado y busca cotorreos Y una changuita que calme su pasión Ya anda brincando, ya anda brincando Anda contento, el chango vaquetón Fue de la selva, él se ha escapado Y con la changa se siente super mal ¡Échale! Anda brincando, anda brincando Anda contento, el chango vaquetón Fue de la selva, él se ha escapado Y con el güero se abierto un rocantón ¡Báilete! ¡Báilete! ¡Zup! ¡Y arriba, Bouchikowi! ¡Y los alrededores! ¡Abrote la vida! ¡Abrote mi copa! Y es de la cumbia del chango marihuana ¡Ay, ande, míralo! ¡Ay, ande, chango marihuana! Y es de la selva, el pobre se ha escapado El del peludo, el negro es un color Y de la selva, el pobre se ha escapado Y con las viejas, se siente super boy Ya está brincando, ya está brincando Está contento, echando vaquetón Puede en la selva, él se ha escapado Y con la chamba, se da su rock and roll Continuamos mi compa O se viene la contorrita Algo en la grabación, siéntese ¡Oro Ferrer! Continuamos, siéntese mi compa Pocho ¡Sale! Contorrita corre, que te coge el gavilón Contorrita corre, que te coge el gavilón Y cuando te cojan, y plumas te quedarán Y cuando te cojan, y plumas te quedarán Con torrita corre, el gavirán está hambriento Con torrita corre, el gavirán está hambriento Corre con torrita, con torra, busca tu velo Corre con torrita, con torra, busca tu ego Corre con torrita, con torrita, con torrita, con torrita Busca tu ego, busca tu ego Corre con torrita, con torrita corre, que te coge el gavirán Y cuando te mojan y plumas te quedarán Y cuando te mojan y plumas te quedarán Y plumas, y plumas, y plumas, y plumas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!